La mentirosa, mentirosa, que es comida, la mentirosa, que engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¿Dónde están los mentirosos? ¿Alguna de los más que sabían? ¿Las engañé? ¿Dónde están? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué dice? 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 ¿Qué dice voy a quemar una flor para olvidar me debo porque me hiciste sufrir matas de mi corazón voy a quemar una flor para olvidar me debo porque me hiciste sufrir matas de mi corazón no me quieren ir a la economía de mi vida ¿dónde está la gente de Duque que se vino a bailar? ¿no se sabe? la república de la única que se ven de abajo los amigos de Matiño la gente de Pacaraí voy a quemar una flor para olvidar me debo voy a quemar una flor para olvidar me debo voy a quemar una flor y te llamaré después ¿por qué? para hacerte mía mujer que no sé por qué cuando es como pienso en usted que quiero comer que quiero comer no me debo con la mano y que se ríe ahora hoy voy a vencer y sé que voy a lo que sé y te llamaré después para hacerte mía mujer aguantar aguantar la mano pero es por lo que saben que estemos hoy cuando estamos aquí siguen hoy te vienes te vienes te vienes